Los protocolos de seguridad han salido de la población, han salido de los maestros, sobre todo hemos visto en Matamoros, en Tamaulipas y en otras ciudades de este estado, cómo son los maestros los que han diseñado protocolos en donde les dicen a los alumnos pecha tierra cuando empiezan a escuchar las balaceras. En fin, ese es un planteamiento que también debería de llevarse a cabo, de tal manera que este documento que comentamos tiene un anexo en donde la Guardia Nacional da a conocer la lista de eventos en los que ha participado en operaciones de traslado de combustible nuclear, traslado de material radioactivo de alta peligrosidad e incidentes con material radioactivo en varios estados de la República. También aquí, estos traslados, también hay que decirlos, es para la industria que utiliza este tipo de elementos radioactivos como el uranio-235, el cobalto-60. Solo en 2019 destacan operativos de estos dos elementos peligrosos en aduanas y aeropuertos en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas, Veracruz y Querétaro para empresas e instituciones públicas y privadas. Es importante que se conozca esto. También, como bien lo señalaba Sosimo, ha habido casos de robo de este tipo de elementos peligrosos que finalmente se han encontrado y no han causado estragos en la población en algunas zonas del país. Así es, pues interesante estos datos, sobre todo que se muestran sobre, pues durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron varios robos de material radioactivo. Cobalto-60, Américo-241, Berilio y Celcio-137, Heridio-192. Esto en Hidalgo, el Estado de México, Guanajuato, Tabasco, Querétaro, Sonora y Jalisco. Vienen incluso, bueno, estamos viendo parte de este listado porque vienen los documentos precisamente a los que has tenido acceso, José Reyes, y que, pues es, digo, buena noticia de que hayan podido recuperarse este material radioactivo porque, decíamos, pues muchas veces incluso quienes lo robaban no sabían la peligrosidad de lo que se llevaban y no solamente para su persona, quienes habían cometido el delito de hurto, sino incluso, pues ponían en riesgo a poblaciones enteras por este mal silencioso, porque hay que recordar que, pues sí, se pueden llevar algún artefacto contaminado radioactivamente y que, pues a primera vista no parece tener ningún tipo de peligrosidad, representar ningún tipo de peligrosidad para la población. Qué bueno que han podido, pues, recuperarse, José Reyes. Así es, Osimo, hay que decir también que esto no es cosa de niños. Como bien lo decía, los más de 5.000 ojivas nucleares en el mundo representan en sí mismo un riesgo para toda la humanidad y la desaparición del planeta y de la especie humana. Por eso la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, aporta este grupo especializado que lleva a cabo los protocolos en caso de que pudiera ocurrir un fenómeno de esta naturaleza. Evidentemente, sobra decir que, pues, frente a un incidente o accidente de este tipo, pues resulta también difícil, toda vez que no hay, por ejemplo, en México, refugios subterráneos, salvo el metro, y quién sabe si pudiera sobrevivir alguien en un accidente de esta naturaleza.